...en tu rostro y vea eso a nosotros, nos llena de gusto. A ti la honra, la gloria, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Dios dice un fuerte... ¡Amén! ¡Y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores! ¡Gracias a Dios, Señor y Dios! Su amor es para siempre Por su bondad, sobre todo es Su amor es para siempre Cantar, cantar De amanecer, a la nochecer Su amor es para siempre Por su gracia en mí, iré al fin Su amor es para siempre Cantar 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 Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre y con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre y Dios es fuerte, por siempre y Dios es fiel. Por siempre y con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre y con nosotros, por siempre y con nosotros, por siempre y con nosotros. Del amanecer al anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia en mí, seguiré al fin, su amor es para siempre. Cantad, cantad, cantad. Por siempre y con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre y con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Sabes que te amo. Sabes que deseo conocerte más, mucho más que ayer. Palabras reales de mi corazón. Soy vivo para ti, me enamoré de ti. Rey de majestad, un deseo tengo. Estar contigo, estar contigo, estar contigo, mi Señor. Cristo, tú eres mi salvador. Y por siempre y con nosotros, por siempre y con nosotros, por siempre y con nosotros. Amo, sabes que te amo. Amo, sabes que deseo conocerte más, mucho más que ayer. Palabras reales de mi corazón. Palabras reales de mi corazón. Palabras reales de mi corazón. Vivo para ti, me enamoré de ti. Palabras reales de mi corazón. 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 alabanzas a ti Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti de majestad un deseo tengo estar contigo mi Señor estar contigo mi Señor Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Cristo tú eres mi salvador y por siempre y siempre daré alabanzas a ti alabanzas a ti alabanzas a ti alabanzas a ti Aleluya! Aleluya! Tu luz me iluminó Restauración de Dios Lluvia Tu gracia fue a mi desierto Vida Dios Tú cambiaste Mi lamento en danza Tú cambiaste En gozo mi dolor Tú cambiaste Mi lamento en danza Tú cambiaste En gozo mi dolor Tu mano me rescató A lo alto me llevó Tu canto llena mi ser Mi valle alaba hoy Tú cambiaste Mi lamento en danza Tú cambiaste En gozo mi dolor Tú cambiaste Mi lamento en danza Mi lamento en danza Tú cambiaste En gozo mi dolor Así es como vencer Dios en mi Así es como vencer Dios Así es como vencer Dios en mi Tú vencer Así es como vencer Dios en mi 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 Mi lamento en danza Mi lamento en danza Tú cambiaste Tú cambiaste Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna 위 a tu misericordia eterna Te amamos Te amamos Hoy Aleluya Aleluya Te amamos Hoy Te amamos Te amamos Hoy Te amamos Hoy Aleluya Aleluya Te amamos Hoy Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Señor, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel, sí, Señor, sí, Señor. ¡Sí, Señor, sí, Señor! Eres fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres Señor, eres Señor Eres Señor, eres Señor Eres Señor, eres Señor, eres fiel Vamos, dale otro fuerte aplauso Señor Ahora sí le toca a los niños, pueden pasar Andrea Yo tengo tanto 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 Tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto 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 para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto 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 para agradecer Tengo a Jesús 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 para agradecer La mañana y la noche tú no lo sabes La paz, tu maestro, mis amigos también Yo los agradezco y los trato bien Nunca dejaré de lavar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios y mi amigo fe Yo tengo tanto, 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 tanto ¡Haleluya! Música Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Música Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Música Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, Jesús. Ven y llénanos de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor, de tu presencia. Aleluya. 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 Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Señor, yo tengo sed solo de ti. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Sé que me haría esmenecer y me harías llorar o reír y caería vendido ante ti. Amén, Señor. Y no podría estar ante ti. Amén, Señor. Amén. 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 Esta casa Señor no solamente te honra de labios sino con todo su corazón Levantamos a ti nuestras manos en adoración, levantamos a ti nuestras manos agradecidos Señor por lo que tú haces Agradecidos por lo que tú eres, reconociendo que no hay Dios tan grande como el Dios nuestro Para ti Señor sea todo honor y toda gloria y no podría, vamos a decirlo Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Aleluya Señor Escucharte hablar en el nombre de Jesús de Nazaret Honor y gloria para ti que vives por los siglos de los siglos Si el pueblo dice un fuerte Amén Saluda a alguien que esté cerca de ti Por favor Gracias a Dios y bueno pasar los niños Adelante con toda libertad en el nombre del Señor que bueno que vinieron Alabado sea el Señor por siempre Alguien diga un fuerte aleluya Así, si me ayuda mi hermano por favor Gracias Vamos a orar mientras que se coloca el pizarrón Señor te damos gracias porque eres bueno y para siempre es misericordia Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros Señor Gracias por tu fidelidad Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz Y ella produce en nosotros el querer como el hacer Por tu buena voluntad Para ti Señor Damos el reconocimiento Damos el honor Y agradecemos profundamente mi Dios la oportunidad que nos brindas De poder estar en esta casa que te ama En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Y todos decimos Saludamos a todos los que se conectan a internet a esta hora Para seguir las enseñanzas de esta casa Perdón, amistad Denver Y agradecidos también con el Señor por nuestros pastores Pastor Ana, Pastor Arturo Que nos permiten y nos dan la confianza De poder estar en este púlpito Tan respetable y tan honorable Gracias también a ustedes por su generosidad Su hospitalidad Y por recibirnos como siempre como familia Muchas, muchas gracias Hemos estado hablando de un tema Que le hemos llamado primicias Desde el domingo pasado hasta el día de hoy Ya no sé cuántos discos van, Adrián ¿Es el quinto? Ok Si usted quiere la serie completa Luego la ordena Son cinco discos con este Con el de ahorita, ¿verdad? Bueno, van a ser cinco discos Es una serie completa de este estudio Y como le agradecería que le prestara atención Y lo volviera a escuchar, a meditar Para que esto le quede todavía más claro cada vez Más claro cada vez Quiero recordarle que la temática que hemos titulado como primicias Tiene que ver, si usted puede recordar esto siempre Será importante Lo primero y lo mejor Lo primero y lo mejor Lo mejor y lo primero Esta es una frase corta Que nos puede tener siempre presente Lo que la escritura dice Y para ello Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 En el verso 9 Proverbios capítulo 3 Verso 9 En la versión 60 Se lee Y bueno, si quiere Vamos a leer un poquito antes Es más, vamos a leer desde el verso 1 Fíjese cómo se lee Desde el verso 1 Hijo mío ¿Hay algún hijo del Señor aquí? Entonces nos está hablando el Señor a nosotros Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida y paz Te aumentarán ¿Cuántos quieren vivir larga vida? Bueno, aquí hay una promesa De que eso puede suceder ¿Cómo? Dice, no te olvides de mi ley ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la mañana? Una vez entrando a la tierra prometida Una vez entrando a la tierra de abundancia Una vez empezando a ver las manifestaciones Sobrenaturales y sobreabundantes del Señor Él nos solicita una sola cosa ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? No te olvides No te olvides No te olvides Quien te sacó De la tierra de esclavitud No te olvides Quien Te estuvo protegiendo En el desierto Y no te olvides Quien te introduce A la tierra que fluye Leche y miel No te olvides No te olvides Quien te da favor Gracia No te olvides Quien te da el aliento de vida No te olvides Quien te hace despertar cada mañana No te olvides Quien te da tu salud No te olvides Porque en el momento que te olvidas En el momento que nos olvidamos Vamos a considerar Que las cosas suceden Por mí Y dice el Señor No, no, no No sucede por ti Sucede por mí Por el gran Dios que Él es Entonces Él dice Escucha No te olvides De mi ley Y tu corazón Guarda mis mandamientos Porque la largura de días y años Y La largura de días y años de vida Y paz Te aumentarán Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Átalas A tu cuello Escríbelas En la tabla de tu corazón Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Verso 5 Fíjate De Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y que más Ok Vuelve a pensar En aquellas palabras Que dice Deuteronomio 8 Cuando le dice El Señor al pueblo No te olvides No te olvides Y no te olvides Y esto es un resumen Esto en realidad Es un resumen De esa Advertencia Porque dice Mira Fíjate De Jehová De todo tu corazón Confía En el Señor De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Lo están leyendo Y luego Reconócelo En todos tus caminos Y que va a pasar Reconócelo Dale reconocimiento Nota que siempre Está él allí En cuantos caminos En todos En cada momento En cada situación En cada circunstancia Reconoce que Él ha estado allí Alguien diga Un fuerte Gloria a Dios Fíjate El Señor Dijo En la escritura En el libro De Génesis Cuando José Fue llevado Después De Tantas circunstancias Y tantas Situaciones Fue llevado Al palacio ¿Te acuerdas? Sus hermanos No lo quieren Sus hermanos Lo señalan Es echado Un pozo Es sacado De allí Es vendido Como esclavo Lo compran Lo compra Potifar Y estando En la casa De Potifar Es acusado De acoso Sexual Y lo meten A la cárcel Y tú dirías Oye ese cuate Donde no le llueve Le llovizna Oye ese cuate Parece que Va de mal En peor Aborrecido Por sus hermanos Otra vez Vendido Como esclavo Cuando parecía Que iba empezando A levantar el vuelo En la casa De Potifar Ándale Que la mujer De Potifar Se le antoja A José Luego Quería Emparentar Y lo acusan De acoso Lo meten En la cárcel Y en la cárcel En el peor Escenario Parece que Al Señor Le encanta Hacer su obra Maestra De lo peor Aleluya Él sabe lucirse Él sabe hacer Lo mejor De lo peor Bueno De lo peor De las peores Circunstancias De la cárcel Fíjate Llega al palacio José Y en el palacio Ya siendo Él El Mayordomo General El administrador General El segundo A bordo Después de Faraón Un día Llegan sus hermanos Y él Los reconoce Ellos no Los reconocen A él Y él Se duele Llora Quiere Abrazarlos Y dice Y cuando Aquellos Lo reconocen Sus hermanos Dice Ustedes pensaron En hacerme mal Pero Dios Todo ese mal Lo aprovechó Para mi bien Hay Ningún fuerte Gloria a Dios Entonces Dios Es extraordinario Ahora En las peores Circunstancias Dios siempre va a sacar Lo mejor Ahora atentos Porque en este asunto Que estamos leyendo Dice la escritura Reconócelo en todos Tus caminos Usted y a mí Nos gustaría reconocerlo Solamente en las cosas Que son favorables A nosotros Mira Hay cosas Que a tu opinión No son favorables A ti Pero la opinión De Dios Te hace falta A tu opinión A tu criterio Te confundes Te dueles Te lastimas Y dices ¿Por qué? Y Dios dice ¿Por qué te hace falta? Piénsalo Y en todo eso dice Reconócelo En todos Tus caminos ¿Y qué va a pasar Si lo reconoces? Él enderezará Lo que está chueco De ti Alguien diga Amén Él enderezará Tus veredas Pero mira Lo que dice enseguida No seas sabio En tu propia opinión No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Pero no termina Allí Todo el consejo Y toda la amonestación Porque enseguida Dice ¿Qué? A ver Deténgase un momento Y dígame Que es honor Ay Señor Se lo voy a decir En una palabra Muy sencilla A ver A ver si lo logran Ustedes discernir Encontrar la diferencia Vamos a pensar Que esté mi Santa Madre Aquí Vamos a suponer ¿Está bien? ¿Me siguen con la idea? Yo a todos ustedes Los quiero Los aprecio Estoy agradecido Por todos ustedes Pero si está Mi Santa Madre Aquí Mi Santa Madre Va a ser tratada Diferente a ustedes ¿Si están conscientes De eso? ¿Si? No se agüitan No se ofende nadie Ok Lo que le estoy dando A ella A mi Santa Madre Es honor Y lo que le estoy dando A ustedes Es respeto ¿Si me siguen? Yo no les falto Respeto Yo los trato Bien Pero a mi madre La voy a tratar De una manera Especial El trato Especial Es honor El trato Diferente Al común Es honor Yo puedo respetarlos A todos Pero honrar Quizá unos cuantos Me siguieron Entonces a Dios No lo puedes tratar Como igual Por eso dice Honra A Jehová Con tus bienes Cuando vayas A mostrarle Un trato especial A Dios Lo vas a hacer Con tus bienes Uno pensaría Que con la adoración Uno pensaría Que a lo mejor Con su ayuno Y que quede claro Que no estoy diciendo Que no se deba hacer eso Pero si le vas a mostrar Honor A Dios Según este texto Va a hacer con tus bienes Nadie dijo amén Como que Estuvo un poquito Grueso El corte Ya está un poquito Ya lo pasó un poquito Ya pudo hablar Aleluya Me leo Mira La 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 traducción Traducción lenguaje actual El término honor Lo maneja diferente Póngamela por favor Léanlo Un momento Un momento Un momento Demuéstrale A quien A Dios No lo demuestras a nadie No, no, no Demuéstrale a Dios ¿Qué cosa? Demuéstrale a Dios Que para ti Esto es Que para mí Él Es Lo más No hay algo más importante Que Él ¿Cómo le voy a demostrar A Dios Que Él Es lo más Importante Díganlo Ya ve Nadie pone Cara de gozo ¿Cómo le demuestro a Dios Que para mí Él es lo más importante? Ayunando Hermano Orando Hermano Evangelizando Hermano Mire Yo no sé Yo no sé por qué El Señor Escoge este tipo De versos Porque Él En el Nuevo Testamento Hablando Jesús De Nazaret Dijo No puede servir A los amos ¿Y saben cuál fue Uno de los amos Que Él puso En comparación Con Dios? Las riquezas En el griego Tiene un nombre Bellito Mamón ¿Es en serio? Así es Ahí mismo Es el Dios Del dinero Entonces Hasta el teléfono Se puso Mervioso Dice el Señor Fíjate No dice el Señor Qué curioso No puso No puede servir A dos amos A Dios Y a las mujeres No A Dios Y a los hombres No Qué curioso Dice ¿Cómo leo? A Dios Y a El dinero Entonces Usted y yo Le vamos a demostrar A Dios Que Él está Primer lugar En mi corazón Primer lugar Y que Él es Lo más importante Cuando le doy De todo lo que tengo Y de todo lo que gano Pero en qué orden Dice la versión 60 Dice En primer lugar Primicias Es cierto Esa es una traducción En lenguaje actual Pero tiene una promesa Una promesa Donde te garantiza Dice Demuéstrale a Dios Que para ti Él es lo más importante Dale de lo que tienes Y de todo lo que ganas Y la promesa Así Nunca 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 Te faltará ¿Qué cosa? Mi comida Mi bebida Te va a hacer falta Nunca Ahora a mí me gusta Como dice la versión 60 Regresamos a la versión 60 Honra a Jehová Honor Es No es el trato común No es el trato ordinario Es un trato Diferente Y mejor ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes Cuando alguien los ha ofendido Y le recuerden Y respetuosa Respetuosamente Les digo Les recuerdan a su santa Mamá ¿Quién no se prende? Te pueden recordar a tu hermano A tu hermana Bueno con la hermana También no se metan mucho Más a los A los caballeros Como mi hermana Te metes Pero El punto concreto Es que Cuando alguien Toca a mamá Toca partes Muy sensibles De tu De tu alma De tu ser Pleitos Se han puesto Así Porque alguien Le tocó Al otro La mamá ¿Por qué nadie Se pone así Cuando le tocan A su padre Dios? Y Dios Está llamando La atención Ey Mira Papá Requiere honor De parte tuya Y se lo vas a demostrar Cuando Con tus bienes Todos digan bienes Otra vez Qué interesante No es con tus oraciones Y no digo que no se deba orar No es con tu ayuno Y no digo que no se debe ayunar Sino Haces una demostración Cuando de lo que tienes De lo que ganas De tus primicias Haces el protocolo correcto De decirle Señor Con este acto Estoy diciendo Que tú eres primero Y lo más importante Para mí Es que Dios garantiza En la versión 60 Mira Dice Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Cuando usted lea Les voy a encargar Que lean Deuteronomio 26 En Deuteronomio 26 Más o menos Van a encontrar Que la producción Que el pueblo de Israel En su mayoría Hacía Eran de 6 a 8 productos De 6 a 8 productos En Deuteronomio 26 Ahí los describe Entonces es obvio El texto le está Escribiendo a Israel Que de todos esos 6 a 8 productos De Primicias Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos Tus frutos La promesa Y serán llenos Y serán llenos Tus graneros Con escasez Ah caray Ya despertaron Y serán llenos Tus graneros ¿Con qué? Dígalo fuerte ¿Con qué? Con abundancia Y no es un granero Está hablando de plural Graneros Graneros Plural Tus asuntos Tus negocios Tus quehaceres Todo eso Tendrá una bendición Sobrenatural Una protección Sobrenatural De lo único Que el Señor Te va Está pidiendo siempre Que le des en el primer lugar Que lo honres Que demuestres Que él es el primero En todo Y él en cambio Dice con toda libertad Y con toda autoridad Mira Tus graneros Serán llenos Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto ¿Y qué es eso último? De que este mundo Vino Vino a Si no pues Ya ven La Florencia Ahora sí Que me tiene Sorprendidísimo Público en general Florencia Atenta Gloria al Señor No, no Es un Es extraordinario Pónganme una Dios habla hoy Por favor En el versículo Donde estábamos Gracias Así se llenarán A reventar Así se llenarán A reventar Tus graneros Y tus depósitos De vino Lagares Depósitos Mosto Vino Ahora Déjame decirte Algo Algo Que puede ser Revelador Voy a decirte Algo que puede ser Revelador Voy a ver Si te digo Algo que sea Revelador Algo que sea Revelador A Dios gracias Yo nunca me embriague No sé lo que es eso Pero los que Les gustaba Y a algunos Todavía les gusta Clandestinamente Y a algunos Desvergonzadamente Es todo lo que Tengo que decir Para que se rían Y para que no se me duerman Fíjense nomás Dicen los que Han tomado Que el vino Los hace sentirse Ligeros Bien contentos Con una exageración De la alegría Que hasta Dicen disparates Y ni se acuerdan Se caen No les dolió Y a otro día Si se acuerdan Por el trancazo Pero mientras Que traen aquello En la barriga Y están echándole Es una alegría Que hasta Las penas Se olvidan Eso dicen Dije que a mí No me consta Solamente estoy diciendo Lo que algunos dicen Ahora La Biblia Si menciona Los efectos En un tono positivo Y en un tono negativo Del vino Si tú pones En un estudio Así muy Muy ¿Cómo decirlo? Tratando de entender Que el Señor Si quiere Embriagarte No con vino Literal Te quiere embriagar Con su Espíritu Santo Entonces Esa abundancia Aún De Tus depósitos De vino Deberá traducirse Y de entenderse De depósitos De una satisfacción Y de una alegría Que algunos van a decir Pues de que está Tan alegre Ese que parece Que está hasta borracho Te ven Te ven tan contento Tan contenta Saliendo de la casa Del Señor Regocijado En su presencia Que está loco Míralo 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 Eso es por un lado Entonces te estoy diciendo La promesa Que te trae el beneficio De practicar un principio Que se hace Patente Delante de tus ojos Ya hablamos un poco O mucho De cómo fue el pueblo de Israel Ya hablamos De qué cosas ellos hacían Ya hablamos De lo que Abel hizo Ya hablamos De lo que Caín hizo Ya hemos visto La consecuencia De uno y de otro Caín Presentó Una ofrenda Abel presentó De los primogénitos Y de lo mejor Y qué interesante Que el Versículo siguiente Dice que Dios Se agradó De la ofrenda De Abel Pero de la de Caín No Conversábamos Hace rato En la comida Que a mí me causaba Confusión Yo decía Pensaba Dios mío Pero por qué Fuiste tan duro Con Caín Qué error cometió En él Haber sido Labrador de la tierra En ese aspecto Ninguno El problema Es fue La forma En que lo hizo No qué Fue lo que presentó Sino la forma En que lo presentó Qué demanda El Señor O qué pide El Señor Otra vez El verso 9 Honra Si a alguno No le gustó La palabra Vienes Ahí viene Una mejor Honra al Señor Con qué Con tus riquezas Honra al Señor Con tus riquezas Con tus riquezas Y con los primeros Frutos De tus cosechas Ahora En la antigüedad Se los dije El pueblo Tenía que presentarse A la casa Del Señor Y se tenía que presentar Ante el sacerdote Mire Vamos a ir rápido A 26 de Deuteronomio Deuteronomio 26 Aquí vamos a ver Una escritura Para concluir Que yo espero Que el Espíritu Santo La use Y les dé a ustedes Total y absoluta Confianza Para practicar La palabra Con toda libertad Les dije Deuteronomio Qué bueno Que les dije Deuteronomio Porque yo estaba Acá en Éxodo Es Deuteronomio 26 Mira Vamos al Verso 1 Cuando hayas Entrado En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por herencia Y tomes Posesión De ella Y la habites ¿Qué vas a hacer? Espérense Espérense Fíjense Conejo Blas Fíjense Noten el orden Cuando hayas Entrado En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por herencia Y tomes Posesión De ella Y la habites Entonces Algo tienes Que hacer Primero Ay Yo no lo había Visto Antes Con ese Cuidado Y con ese Detalle Honra Jehová Con tus Bienes Y con las Primicias De todos Tus frutos Ok Entonces Tomarás De las primicias De todos Los frutos Que sacares De la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Y las pondrás En una Canasta E irás Otra vez Al lugar Que Jehová Tu Dios Escogiere Para hacer Habitar allí Su nombre Que es el lugar Donde Dios Ha escogido Para habitar Allí su nombre Un templo Su casa Ok Y te presentarás Al sacerdote Y te presentarás Al sacerdote Que hubiera En aquellos días Y le dirás Declaro Hoy a Jehová Tu Dios Que he entrado En la tierra Que juró Jehová A nuestros padres Que nos daría Y el sumo Y el sacerdote Perdón Y el sacerdote Tomará La canasta De tu mano Y la pondrá Delante De la tarde Jehová Tu Dios Entonces Hablarás Y dirás Delante De Jehová Tu Dios Un Arameo A punto De perecer Fue Mi padre El cual Descendió A Egipto Y habitó Allí Con pocos Hombres Y allí Creció Y llegó A ser Una nación Grande Fuerte Y numerosa Y los Egipcios Nos maltrataron Esclavitud Esclavitud Y los Egipcios Nos maltrataron Y nos Afligieron Y pusieron Sobre nosotros Dura Servidumbre Y Clamamos A Jehová El Dios De nuestros Padres Y Jehová Oyó Nuestra Voz Y vio Nuestra Aflicción Nuestro Trabajo Y Nuestra Opresión Y Jehová Nos sacó De Egipto Con mano Fuerte Con brazo Extendido Con grande Espanto Con señales Y con Milagros Y nos Trajo A este Lugar Y nos Dio Esta Tierra Tierra Que Fluye Leche Y Miel Y ahora He aquí He traído Las primicias Del fruto De la Tierra Primicias Del fruto De la Tierra Si Caín Hubiese Presentado Las primicias Del fruto De la Tierra Quizá Estuviésemos Contando Otra Historia Pero Él No Presentó Las primicias Del fruto De la Tierra Él Presentó Una Ofrenda Y ahora Lo están Lo están Honrando A Dios Sino Que Lo están Adorando Es muy Sublime Muy Sublime Ahora Quiero Cerrar Quiero 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 Muchas Cosas Que Podemos Seguir Hablando Pero Quiero Que Vayas Conmigo A una Escritura Más Donde Ves La Figura De Otorgar Primicias Ante Algo Ante Alguien Que es Considerado Importante Dentro Del Cuadro Del Señor Es Evidente Que El Pueblo Israel Tenía En Claro Escúchame Bien Quizá Para Muchos De Nuestra Cultura Occidental Todavía Le batallemos Con Algunas Cosas Pero Era Claro Que Cuando El Hijo Del Pueblo Israel Se Presentaba Ante El Templo Con Su Canasta Y El Sacerdote Oyeron La Palabra Sacerdote Decía Allí Sacerdote Era El Varón De Dios Era El Enviado Del Señor Entonces Ante Él Tenían Entendiendo Que Era Para Dios Pero Tenía Que Haber Una Persona Física Que Le Entregaban Eso En La Casa Del Señor Y Había Una Declaración Que Hacer La Escucharon Ustedes Fíjense Lo que Sucede En el Primer Libro De Reyes Capítulo 17 Primer Libro De Reyes Capítulo 17 Esta Historia La Hemos Oído En Otros Contextos Pero Siempre Es Una Extraordinaria Historia Que Edifica El Capítulo 17 Verso 8 Esto Le Está Aconteciendo Al Profeta Elías Ahora Quiero Poner El Escenario Profeta Elías Varón De Dios Ayúdenme Separándose Por favor Ayúdenme No puedo Así Ándale Muévanse Rapidito Antes de Que Higan Nombres Verso 8 Vino Luego A El Palabra De Jehová Diciendo Estamos Hablando De Elías Elías Vino Luego A El Palabra De Jehová Diciendo Levántate Vete A Zarepta De Sidón Y Mora Allí Y Aquí Yo He Dado Orden Allí Una Mujer Viuda Que Te Sustente Ahora Escuchenme Es Elías Un Varón De Dios Necesito Que Todos Lo Contesten Elías Un Varón De Dios Elías Representa El Sacerdocio Del Señor En La Tierra Ok Dios Le está Diciendo A su Siervo Vaya A tal Lugar En Esta Zona Hay Una Hambruna Pero Yo He Dado Allí Orden Hay Una Mujer Viuda Que Te Sustente Entonces Él se Levantó Y Se Fue A Zarepta Y Cuando Llegó A la Puerta De La Ciudad He Aquí Una Mujer Viuda Que Estaba Allí Recogiendo Leña Y Él La Llamó Y Le dijo Te Ruego Que Me Traigas Un Poco De Agua En Un Vaso Para Que Beba Y Y Y Y Ella Para Traérsela Él La Volvió A Llamar Le Dijo Te Ruego Que Me Traigas También Un Bocado De Pan En Tu Mano Y Ella Respondió Vive Jehová Tu Dios Que No Tengo Pan Cocido Solamente Un Puñado De Harina Tengo En La Tinaja Y Un Poco De Aceite En Una Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Entrar Y Prepararlo Para Mi Y Para Mi Hijo Para Que Lo Comamos Y Nos Dejemos Morir Estaba La Cosa Triste Cierto Grave Hambre Sequía Y Llega El Varón De Dios Elías Le Dijo No Temas Perdón Elías Le Dijo No Tengas Temor Ve Haz Como Has Dicho Le Léanlo Qué grosería Qué Abuso Qué Terrible Manipulación Qué Chantaje Sin todo Lo que el Pastor Habría Enseñado Es Chantaje Manipulación Sabe Que Quiere No Que El Señor Los Bendiga Que El Señor Los Haga Crecer En Fidelidad A Ustedes Y Los Introduzca A su Tierra Prometida Donde Lo Que Ustedes Añoraban Fluya Y Nunca Se Olviden De Lo Que Dios Les Ha Prometido Cualquiera Pensaría En Nuestros Tiempos En Nuestra Cultura En Nuestra Forma Tan Egoísta De Pensar Diríamos Esto Es Un Abuso Es Más Algunos Ustedes Ya Están Casi Casi Haciendo Hacer Una Huelga Para Linchar Al Profeta Cuidado Cuidado No Tengas Temor Ve Haz Como Has Dicho Pero Hazme A Mí Te Voy A Ayudar A Que Des Tus Primicias No No A Ir A La Casa Donde Está El Varón De Dios Vino Hasta Tu Casa Es Tanta La Misericordia De Dios Para Contigo Mujer Es Tanta Su Misericordia Que El Principio Que Le dio Al Pueblo Israel Lo Va A Ser Patente A Ti Delante De Los Ojos De Todos Te Va A Introducir El Señor Mujer Viuda A Tu Tierra Prometida Pero Hazme A Mí Primero El 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 Tengas Temor Veas Como Has Dicho Pero Hazme A Mí Primero De ello Una Pequeña Torta Cocida Debajo De La Ciliza Y Tráemela Y Después Harás Para Ti Y Para Tu Hijo Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así La Harina De La Tinaja No Es Casiara Ni El Aceite De La Vasija Disminuirá Hasta el Día En Que Jehová Haga Llover Sobre La Faz De La Tierra Bueno Pero Como Era Manipulación Pues Entonces La Mujer Hizo Lo Que Dijo Le Dio Una Torta Y No Sucedió Nada No Sucedió Nada Y Pobrecita Le Se Quedó Más Cortito El Pedazo Y Proporcionó Para Que Le Alcanzara A Su Hijo Y Se Petatearon Se Los Cargó Patas De Catre No Saben Quién Es Esa Pero Luego Lo Investigan Se Los Llevó Yo Tristeza Ocho Columnas Pastor Falso Manipulador De Ovejas Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así La Harina De La Tinaja No Es Casiarán Y El Aceite De La Vasija Disminuirá Así Nunca Te Hará Falta Ni Comida Ni Bebida Así Estarán Tus Graneros Llenos En Abundancia Y Tus Depósitos Te Vino No Te Va A Hacer Falta Nada Aleluya Entonces Ella Fue E Hizo Digan Conmigo Hizo Otra Vez Lo Hizo Lo Creyó Se Atrevió Lo Hizo Entonces Ella Hizo Como Le Dijo Elías Y Comió Él Y Ella Y Su Casa Muchos Días Y La Harina De La Tinaja No Escaseó Ni El Aceite De La Vasija Menguó Conforme A La Palabra Que Jehová Había Dicho Por Elías Después De Estas Cosas Esta Es Otra Historia Que Luego La Va A Leer Usted Con Calma Y Dios Manifestándose De una Manera Sobrenatural De todas Maneras De todas Formas El Punto Que Quiero Resaltar Aquí Es Como La Palabra Dada Por el Varón De Dios Para Ayudar A La Viuda A Que Cumpliera Su Propósito De Dar Primero De Lo Mejor Dios Hizo Algo Sobrenatural En Favor De La Viuda No Solamente Comió Ella Comió Su Hijo Comió El Profeta Y Siguieron Comiendo Y Siguieron Comiendo Y Siguieron Comiendo Por Muchos Días Ay Mis Hermanos Yo Quiero Decirles No sé Por qué Se me fue A mi Mano Celia Quería Que Viera Su Testimonio Otra Vez Pero Ustedes Escucharon Bueno ¿Tú Te Lo Sabes Susan No 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 Te ¿Si te lo sabes? Bueno Le voy a pedir a Susan Que nos cuente un poquito Lo que sale Pero voy a dar la introducción Primero Y Mi hermana Celia Este mes de diciembre Estuvo un buen tiempo Allá en Vallarta No me acuerdo ni cuantos días No más No más Ay tranquilamente Un mes Y durante ese mes Le tocó Obviamente Asistir a la iglesia En la hermana República De San Juan Y voy a decir otra cosa Pero me voy a detener Porque si no No, 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 no No, no, no Ella fue a la iglesia Y yo estaba empezando A enseñar de esto Y yo no sabía Que para muchos también es Novedad Esta enseñanza Yo no lo sabía Para mí lo era Y hoy por la Por el mediodía se nos comentaba Yo no sabía si para la hermana Celia Era novedad o no Yo estoy enseñando De repente uno no sabe el efecto Que está produciendo la palabra En la gente Yo no lo sé A ciencia cierta Que está pasando En el corazón De mi hermano Leo Yo no lo sé Yo no sé Que está pasando En el corazón De Maris Yo no sé Mi hermano Alfredo Yo no sé Literalmente Yo no lo sé A ciencia cierta Yo no lo sé Puedo intuirlo Pero no lo sé A ciencia cierta Yo no supe Que pasó Con el corazón De mi hermana Celia Yo no supe Hasta que llego aquí Que me empiezan A dar un testimonio Y ella acababa De compartirlo Aquí en la iglesia Creo que el pasado jueves Antes de que yo llegara Pastor Arturo Me empezó a comentar Pero no le entendía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dijo La hermana Celia? Y hasta el domingo Que empiezo a enseñar Y termino de enseñar Y me salgo Un poquito aquí A la sala Hermana Celia Me empieza a platicar Ay pastor Había de ver Lo que pasó ¿Pero qué pasó? Es aquí donde Susana entra Así que Denle un aplauso fuerte A Susana Hablando En lugar de nuestra Hermana Celia Que conoce la historia Mejor que yo En los detalles Sí, mi mamá Comentaba Que ella Y a veces Nosotros Escuchamos la palabra O la leemos La estudiamos Pero no llega Esa revelación A uno Hasta que el Señor Es el tiempo del Señor Y ella comentaba Que cuando Pastor Ernesto Les estaba enseñando En San Juan El Señor Le habló Le habló a ella Y le abrió Completamente Lo de Ajá El entendimiento De las primicias De lo que son Las primicias Y que ella dijo Ay Señor Pues Yo quiero hacer eso Y lo voy a hacer En cuanto comience El año Pero Bueno estoy trabajando Pero tú Señor Vas a A ver Cómo le vas a hacer A proveer Entonces Dice que la invitaron A esa otro pueblo Bucería La invitaron A predicar Fue a predicar Y cuando Terminó Su Su predicación Se acercaron Una hermana O los de la iglesia Le dieron la ofrenda Una ofrenda A ella Y dijo Ay Señor Gracias Y ella necesitaba Pero dijo No Señor Yo dije Que yo quería Empezar el año Dándote las primicias Entonces Esta es mi Mi primera ofrenda Y es lo que te voy a A dar Y se la dio al Señor Sus primicias Cuando llegó aquí A Pastor Ana ¿Verdad? Llegó aquí Se las dio a Pastor Ana Le dijo Mire quiero darle Mis primicias Pastor Ana Oro por ella Pero para esto Para esto Mi mamá El año Pasado Ya tenía Seis meses Que le habían quitado Su seguro Médico Y le estaban dando Una ayuda financiera Al gobierno El Estado de Colorado Le da una ayuda financiera Se lo quitaron Sin decirle nada Nada más Le dijeron Ya no califica Y Entonces dice mi mamá Que a veces Bueno Ella no Es callada Pero sigue confiando En el Señor Y declarando la palabra Yo sé que tú vas a hacer algo Yo sé que tú vas a hacer Un gran milagro Y la gente Que tiene mi dinero Me lo va a dar Y lo creo Entonces dice que Ella siguió Declarando la palabra Como Pastor Arturo Como Pastor Ana Nos enseña Y este Y cuando escuchó esto Dijo Señor Yo la voy a dar Sabes que yo necesito Para mi medicina Para lo que sea Yo voy a actuar en fe Entonces Cuando Pastor Ana Cuando ella trajo Su primicia Pastora Ana Oró por ella Al segundo día Yo había ido A aplicar Porque mi mamá Y estamos juntas Porque como Nosotros somos Los que la pedimos A mi mamá Somos los representantes De ella En fin Me dijeron Que Me dijo la muchacha ¿Por qué No viene tu mamá? Tiene que venir ella Porque Tomo Ya es un adulto Entonces le hablo A Kukis Y le digo Dice la muchacha Bien amable Que lleves a mi mamá Y que le van a ayudar Que ya ella es un adulto No me quisieron Dar información a mí Porque es un adulto Y Kukis Ah vamos mamá Y la llevó Entonces cuando Llegaron a la oficina Dice mi mamá Que luego Luego la atendieron Y le dijeron ¿Quiere hoy? ¿Quiere desde hoy Que la atiendan? Y claro que sí ¿Se puede? Sí, sí se puede Ahorita tenemos a alguien Que un representante Que la puede atender Entonces les tocó Un muchacho joven Y dice que Muy amable Que él estuvo con ella Usualmente Se llevan 20 minutos Nada más Para procesar un caso Y él duró Como 3, 4 horas Con ella Y que abría el caso Y luego que le dice A ver señora ¿Se le atrae su residencia? Y no pues que sí A ver pero mira Vamos a meter esto aquí Ay mire Pero aquí dice esto Y que él solito Le iba quitando cosas Y añadiendo cosas Y decía Mire esto es lo que No, esto es lo que Está mal Pero que tanto hicieron aquí Que no sé qué Y solo él A la vez le preguntaba A mi mamá Pero a la vez Él respondía Y movía todo Y acomodaba todo Y gracias a Dios Ella obedeció A una palabra Y el Señor Abrió puertas De bendición Para ella Amén Y le dieron todo Sus beneficios Su dinero Y su medical Y Sí Que tenía que pagar Sí Eran como unos Once mil dólares Sí Ya le están dando Mensualmente Y su seguro Todo Vamos Un aplauso fuerte Al Señor Oiga Eso es el comienzo Eso es el comienzo Haberle perdonado Una deuda De cuánto A cualquiera le quita El sueño Eso ¿Verdad? Pues eso El Señor Lo hizo Así En un momentito ¿Qué le cuesta Al Señor Mover el corazón De las personas Para favorecerte Al Señor No le cuesta Nada 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 Pero Dios En su palabra Nos dice Te voy a dar Las instrucciones Para que te vaya Bien a ti Mira Adórame Y honrame Con tus primicias Y yo me encargaré De lo demás ¿Sabe que estoy Convencido yo? Que ese muchacho Que se sentó A atender a mi hermana Celia Era un ángel Si usted me quiere Tildar de loco No le hace Tíldeme de loco Dígame que estoy Zafado No importa No me aguito Pero déjame creer Así Déjame creer Que era un ángel Que el cielo envió Para favorecer A su hija Dios lo puede hacer Ay mis hermanos Mira Cierro con esto Porque el tiempo Ya ven como es Éxodo 23 Ay Señor Ayúdanos Que veamos Tanto beneficio Que Dios tiene en esto Para bendecir A su pueblo Porque esa fue La idea de él Siempre Llevarlos A la tierra Prometida Alguien dice Un fuerte Gloria a Dios En éxodo 23 En éxodo 23 Te voy a leer Nada más El beneficio Que trae Esta acción Si me ayudan Vamos a ir Por favor Al verso 17 Eso lo leímos Por la mañana Pero voy a cerrar Dice Tres veces en el año Se presentará Todo varón Delante de Jehová El Señor No ofrecerás No ofrecerás Con pan leudo La sangre De mi sacrificio Ni la grosura De mi víctima Que dará en la noche Hasta la mañana Las primicias Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios No guisarás El cabrito En la leche De su madre Pero el texto Continúa He aquí Aleluya Leemos El verso 19 Otra vez Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios No guisarás El cabrito En la leche De su madre He aquí Yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarde Del camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Guárdate delante De él Y oye su voz No le seas rebelde Porque él no perdonará Vuestra rebelión Porque mi nombre Está en él Pero si en verdad Oyeres su voz E hicieras Todo lo que yo te dijere Seré Enemigo De tus enemigos Y afligiré A los que te afligieren Porque mi ángel Irá delante De ti Y te llevará A la tierra Del amorreo Del eteo Del fereceo Del cananeo Del ebeo Y del jebeuseo A los cuales yo haré Destruir No te inclinarás A sus dioses Ni los servirás Ni harás como ellos hacen Ante los destruirás Del todo Y quebrarás totalmente Sus estatuas Más Jehová Más a Jehová Vuestro Dios Serviréis Y él Bendecirá Tu pan Y tus aguas Y yo quitaré Toda enfermedad En medio de ti No habrá mujer Que aborte Ni estéril En tu tierra Y yo completaré El número De tus días Yo enviaré Mi terror Delante de ti Y consternaré A todo pueblo Donde entres Y te daré La serviz De todos tus enemigos Enviaré Delante de ti La avispa Que echa afuera Al jebeo Al cananeo Y al eteo Delante de ti No los echaré De delante de ti En un año Para que no quede La tierra desierta Y se aumenten Contratiras fieras Del campo Poco a poco Los echaré Delante de ti Hasta que te multipliques Y tomes posesión De la tierra Tú lee con calma Todo esto Y observa El beneficio Observa El beneficio Dios fiel Dios soberano Dios todopoderoso Pero te dice Acuérdate De lo que te digo Y no te olvides De que yo soy El que te da el poder Para hacer Las riquezas Te va a ir mejor Te va a ir bien Pero el principio Nunca lo olvides El principio En honor En adoración Síguelo Practicando Porque el Señor Es fiel Y su palabra Permanece para siempre Era un aplauso fuerte Al Señor Padre Quieras tú Haber hablado Y dicho Muchas Más cosas De las cuales Nosotros Ni siquiera Mencionamos Pero tu santo Espíritu Las tomó Para bendecir A este pueblo Que te ama Gracias Señor Por tu fidelidad Gracias Dios Por tu bondad Gracias Dios Por tu misericordia Gracias Dios Porque nos has Sembrado Profundamente Este principio De honrarte De adorarte De presentarte Nuestra ofrenda De primicias Con toda devoción Y tú estás preparando Este pueblo Para llevarlo A su tierra Prometida A la tierra Que fluye En leche y miel A la tierra De su abundancia Donde verán Aumentada Su cosecha Donde verán El incremento De su negocio Donde verán El incremento Del favor Y de la gracia Del Señor Donde verán El incremento De salud De sanidad Donde verán El incremento De restauración En sus hogares Donde verán El incremento De la protección Divina Por tus ángeles Todo eso Señor Es la abundancia En la cual Tú nos introduces Pero nos dices Que tenemos Que honrarte A ti Con lo primero Y con lo mejor Mi Padre A ti será Honor y la gloria Por siempre Y ahora Te presentamos Nuestros días Te presentamos Nuestros diezmos Ofrendas Promesas Primicias Votos Donativos Que se consagran Delante de ti Para que tu Señor Los tomes Y los bendigas Y los multipliques Como solo Tú lo sabes hacer Gracias Padre Por tu fidelidad Gracias Dios Por tu bondad Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para que pudiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Pues todo es Tuyo Señor Y de lo recibido De tu mano Te damos En el nombre De Jesús De Nazaret Y el pueblo Dice Amén Amén Y amén Vengan pues Y si usted Necesita un sobre Lo sugiere Se encargarán De darle uno Ahí en su mano Si alguien Necesita Solamente levante Su mano Ahí llegará Su sobre Y prepárese Para bendecir Al Señor Con toda Su disposición Su honor Y su adoración Que así sea En el nombre De Jesús Tómese su tiempo Por favor Sincronización 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 Gracias a Dios Aleluya Vamos a Extender Nuestra mano Derecha Aquí al frente Si son tan amables Si Si quiere ponerle De pie Una vez Póngase de pie Por favor Señor Estas finanzas Representan Que hemos Oído tu voz Que creemos Tu palabra Que la honramos Que la obedecemos Y tu Señor Sabes Que aquí está Expresado Nuestro Deseo Y nuestro amor Para contigo Que sea Como tu palabra Dice Señor Que se multiplique Que se aumente En favor De tu pueblo En favor De cada familia Que quiere presentar En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y el pueblo dice Gracias Sean dadas a Dios Si me da un aplauso Hágalo fuerte Para él Gracias Levantamos Nuestras manos Al cielo Padre Bendecimos Tu iglesia Que el Señor Les guarde Y les bendiga Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Que el Señor Tenga de ustedes Misericordia Y ponga en sus corazones Mucha paz El ángel Del Señor Acampe A su alrededor Y les defienda Les defienda Arma aflujada Contra ustedes No prospere No prospere Robo Asalto Secuestro Extorsión Bala perdida No prospere En tu contra Accidente Toda tu casa Sea salva Tu casa No caerá Y en tus negocios En tus empresas Vendas Cuando nadie vende Y compres Cuando nadie Lo puede hacer Y por las llagas De Jesucristo Declaramos Que tu mi hermano Que tu mi hermana Ya fuiste sanado Ya fuiste sanada Se libre de dolor De enfermedad De infección De molestia De cualquier diagnóstico Médico Se libre de el En el nombre de Jesús Porque por las llagas De Cristo Tu ya fuiste sanado Y que Dios te guarde Porque el te guarda Y el maligno No te toque En el nombre de Jesús De Nazaret Y el pueblo dice Amén Yo quisiera Antes de que nos retiremos Freddy Ven aquí por favor Freddy cumplió años ¿Cuándo? ¿El 15? ¿O el 16? ¡El 14! Vamos a orar Y bendecirlo Señor Extiendas su mano Señor Te presentamos A tu hijo La obra Que tu iniciaste En él Aún no está Completa Señor Pero sabemos Que la has tomado Como un compromiso Que tu te echaste A cuesta Señor De perfeccionar La obra Que iniciaste Hasta el día De Jesucristo En la vida De Freddy Sus pensamientos Su corazón Sus decisiones Declaramos Que tu eres un Señor Que tu lo gobiernas Declaramos Señor Que la palabra Que él Tiene sembrada En su corazón Hace que él sea Una luz Que resplandece En medio De las tinieblas Padre Guárdale Protégele Enséñale Tu perfecta voluntad Todos los días De su vida Y muéstrale Cuán grande Es tu amor Por él Que él pueda Sentirse Todos los días Necesitado De tu amor Y que él pueda Vivir dependiendo De tu amor Gracias Señor Por tu fidelidad Por tu amor Para concluir En el nombre De Jesús Amén Y amén Entonces decimos De la mano A su hermano De la mano Bendígale Estamos despedidos Pronto Dios me lo bendiga Nos vemos pronto Primeramente De la mano